Música Yo creo que lo de Alemania, más que la preparación física, más la preparación que puede darle el técnico, es lo mental. Ellos saben que tienen que ir, que tienen que quemar las naves siempre y no arrugan. Por un lado uno puede decir, caramba, 5 minutos de descuento, qué suerte que tuvieron. Pero también corresponde decir que era lo justo. Sí, también. Era 5 minutos más de ataque alemán. Atacaron todo el tiempo. Nunca renunciaron a atacar. Suecia también mentalmente, se fue apichonando, se fue arrinconando. Se fue metiendo solo para atrás. Le temen a los animales. Ahí está la fuerza mental. Ahí está la fuerza mental del mediocampo alemán al mediocampo sueco. El mediocampo sueco se tiró para atrás y dijo, vamos a defender todo lo que podamos, no vamos a jugar más a la pelota. Yo creo que es un error. A diferencia de México. Claro. A diferencia de México, México se defiende con la pelota. Saliendo y tocando. Suecia hizo boom y que pase lo que Dios quiera. Ahora que el lío para México, qué injusto sería porque puede ganarle Suecia a México. Puede. Y si eso ocurriese por ahí a México, que ha sido un notable animador del Mundial, lo pueden dejar afuera. ¡Suscríbete al canal!